Bueno, empieza la guta de hoy. Como siempre hay gente en el camino, no se porque no se puede ir a un ladito. Vamos a ver si es suerte. No entero, no creo. Hay señales de sendero, ¿ves? En el primer largo recorrido, sendero fluvial. Por aquí baja una calzada, así continúa la calzada. Y aquí hay como unas marcas, vamos a ver. No se que pone aquí. Llevo ya un rato siguiendo esta muralla. Parece la muralla china, tío. Llega hasta allá. Y sigue. Por fin encontré la soledad. Soledad... ... 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 Seguro que hay alguna pileta. Ya estoy viendo una. Piletas del Neolítico. Sí, mirad. No falla, no falla. Esto no es una cosa natural. Estas son piletas para las ofrendas justo apuntando siempre al mar. Con un pequeño canal aquí. La derivación del líquido. Ceremonial. En este caso dos. Una que cae a otra. ¡Oh! Ya hay más. Ya sabía yo. Hostia, ¿por dónde paso? Madre mía. Me voy a pinchar, pero ya. Hubiera un palo o algo. Pero no encuentro por aquí ningún palo. Por esto. Ah, mirad ahí. Más piletas. Cuántas estoy descubriendo por el monte, madre mía. Si te pones a caminar y a buscar entre las rocas. Mira todo. Bueno, ahí he tapado un árbol, ¿no? Ese árbol seguro que no estaba. De diversos tamaños. Se ve más o menos. ¡Buah! ¡Qué pedazo pileta tú! Un doble. Un chalpa ahí. Y apuntando al Atlántico. Tiene vida propia y todo. Y mirad lo que hay aquí abajo. Cartuchos. De cazadores. Hostia. Uy. Y mirad aquí. Que cuevas, ¿no? De abajo. El cartucho este. Se ve que lleva tiempo ya aquí. Una pedazo pileta. En donde caía el líquido. Y ahí nuevamente, como una escalera, hacia la mesa esa sagrada ahí. Templo sagrado, tío. Templo sagrado, tío. En serio. Cazoleta ahí. Y al mar. Y es casi... Esto parece una entrada, tío. Mira cómo está cortada la roca. Mira que estina. Perfecto. Voy a ponerme la marcadilla porque es como polvillo aquí. No se me salen bichos. Bichos. Cuidado. Tío. 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 Bueno, estoy pisando una roca gigante. Uff. Quiero comer. Hay una pileta ahí, tapada por el musgo, estoy tranqui. Mira, más piletas, más piletas, uno, dos, tres. Bueno, aquí ya hay caminos más normalitos para la bici. Allí al fondo ya hay carretera, pero me marca el GPS que está al otro lado del río. Ahora hago un paso para pasar el río. Justo enfrente de la Pleia Fluvial, justo enfrente, cruzando la carretera por la que voy a bajar hacia Pontedra, pues hay aquí unas ruinas muy interesantes. Voy a echarle un vistazo. Pedazo de casa, ¿no? Se está haciendo el vídeo súper largo, eh. Veo aquí por donde estaba la puerta, tú. Las tejas, tío. Alicante, hostia. De Alicante, tío, de mi tierra. Aún conserva una reja, tú. Y las, donde estaban las vigas del segundo piso. Abajo es donde estaban los animales. Y arriba la gente vivía. Está bastante bien, eh. Pura piedra, todo. Un poco de pintura todavía en la pared. Y aquí una construcción más pequeña seguramente va a guardar animales. Digo yo, ¿no? Oh, mirad. Una lareira. Un horno. No, aquí no era para guardar animales, que esto creo que era como una cocina. Seguramente aquí tendrían cosas. Y aquí el horno, tú. Dentro de ladrillo. No sé si se veía en la cámara. Hostia, qué guapo, tú. Está guatísimo esto. Nunca había visto en una cocina de estas antiguas todo esto. Seguramente serían como unos armarios. Mira que hay una botella. Va a moderna, supongo. Oh, eh, los coches, tú. Qué pasada. A mí me encuentran estas construcciones en piedra tan antiguas. Bueno, estamos cerca de casa. O sea, estoy cerca de casa. Esperar un descansito. Tonto. Oh, bueno. Jiempo. Tonto. 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 Bajarado. T会 einer cena. ¡Hearado! Gracias.